Despertar y verte, siempre imaginé tenerte Seis de la mañana, el sol por la ventana Nos desvelamos tanto, riendo y fumando Yo quiero pasar mis segundos junto a ti Quieres, quieres, quieres saber de mí también Perderte en mi mente, queriéndome entender Dos, almas de una ciudad ¿Qué será, si la historia sí es real? Hoy, misterios por encontrar Desvelar, eres mi otra mitad Quieres, quieres, quieres saber de mí también Perderte en mi mente, queriéndome entender Dos, almas de una ciudad ¿Qué será, si la historia sí es real? Hoy, misterios por encontrar Es verdad, eres mi otra mitad Quieres, quieres, quieres saber de mí también Perderte en mi mente, queriéndome entender ¿Qué será, si la historia sí es real? ¿Qué será, si la historia sí es real?